Foto, un splash. Muchas mujeres se sienten apenadas del tono oscuro de sus axilas. Este obscurecimiento puede ser resultado de muchos factores, por ejemplo, de rasurar los vellitos, el uso de algunos desodorantes, el sudor, e con acento agudo tc. Foto, un splash. Te explicamos cómo. Primeramente debes saber que el agua oxigenada es un producto desinfectante que aunque no represente mucho peligro, lo mejor es usarlo con cuidado. Para tus axilas, es necesario que laves con jabones neutros y que no frotes esta zona para evitar piel irritada. Para la aplicación solo basta con que humedezcas un pedazo de algodón con el agua oxigenada y lo apliques en las axilas por un periodo no mayor de 5 minutos. Si sientes que la piel te arde mucho deberás enjuagar rápidamente y aplicar un poco de pulpa de aloe vera para disminuir la irritación. Leer más crema anti-edad más recomendadas por especialistas a mujeres de más de 30 deberás repetir este procedimiento por lo menos 3 días a la semana para que sea efectivo. También debes ser cuidadosa a la hora de exponerte al sol o al calor y tratar de no usar desodorantes perfumados porque esto es lo que ocasiona que la piel tome un noto oscuro. Otro uso que le podemos dar al agua oxigenada es aplicarla para aclarar otras partes del cuerpo, por ejemplo en los codos, rodillas o tobillos. Solo aplica un poco por las noches y sigue las recomendaciones de arriba, de verdad verás un cambio muy notorio a los pocos días, así que no lo dudes y a poner manos a la obra, consejos de belleza, remedios caseros, cuidado personal, aclarar la piel.